Bienvenidos a Cantera Azul. Hoy les traemos el resumen de lo que fue el partido válido por la tercera fecha del campeonato nacional de reservas entre el club Sportemelec y Guayaquil City. El cuadro eléctrico visitó a los ciudadanos en las canchas alternas del estadio Cristian Benítez. A pocos minutos del arranque del partido, los jugadores intensificaban su labor de calentamiento de la mano del profe Medina. Por otra parte, bajo las indicaciones del profe Robert Angulo, el joven arquero John Garcés se ha estado preparando para lo que iba a ser su debut en el torneo. Iniciaba el partido entre Guayaquil City y el club Sportemelec. El primer gol iba a llegar por parte de los locales desde el punto penal. El arquero John Garcés no podía hacer nada ante este gran remate desde los 11 pasos del elenco ciudadano. Tras recibir el primer tanto del partido, el cuadro eléctrico iba en busca de la igualdad para así posteriormente buscar los tres puntos, generando ocasiones tras ocasiones pero sin efecto alguno. El primer tiempo iba a finalizar de esa manera, un partido donde Melec tuvo más posesión de pelota, tuvo más chances de gol, pero no pudo ser efectivo al momento de buscar el tanto del empate. En la segunda mitad íbamos a ver más de lo mismo, quizás con más ocasiones generadas, porque de entrada el segundo tiempo fue totalmente del equipo de Melec. Y para constatar lo anterior dicho, podemos ver esta gran ocasión por parte de Richard Borja, el cabezazo de Luis Ayubi y la pelota que por mala fortuna se estrellaba en el palo. Aquí llegaba la oportunidad para que Melec pueda empatar el partido, falta dentro del área sobre Richard Borja que la jueza sanciona como penal. La pena máxima iba a ser transformada en gol por parte del número 10, Luis Ayubi anotaba su primer tanto en el torneo nacional de reservas. Tras el gol del 1 a 1, los ciudadanos volvieron a generar peligro, pero esta vez se encontraron con el arquero John Garcés que atajaba sin problema. En los minutos finales Melec buscaba tanto ese gol que le podía dar la ventaja, pero lamentablemente no pudo aprovechar ninguna de sus ocasiones generadas. Y con esta última acción iba a terminar el partido, igualaban 1 a 1 Guayaquil City y Melec en las canchas alternas del Cristian Benítez. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, si desean información adicional pueden visitarnos en las redes sociales de las formativas o en el complejo Rocafuerte. Estuvo con ustedes Brian Campoverde. Nos vemos, hasta una próxima.